Muy buenas tardes, señora directora, señoras y señores académicos, señoras y señores. Como coordinadora de este ciclo, la directora me ha dicho que presente yo al conferenciante de hoy nuestro correspondiente, es correspondiente por Sevilla, Pablo Emilio Párez Mayaína. Y lo hago con toda satisfacción y con todo placer porque es un amigo de hace mucho tiempo, compañero en Sevilla, es catedrático, él es catedrático de Historia de América en la Universidad de Sevilla y tiene una trayectoria académica de las más brillantes de los americanistas de su generación. Tiene más de 20 libros publicados y un centenar de artículos y capítulos de libros. Lo voy a hacer brevemente en la presentación porque creo que la mejor presentación va a ser su propia conferencia, como podrán ver enseguida. Él es un gran especialista en Historia Naval y su vocación en esta materia se refleja ya en su tesis de licenciatura que se publicaba en el año 1982 bajo el título de Política Naval en el Atlántico 1700-1715. En 1987 publica La Armada del Mar del Sur, que creo que fue su tesis, doctoral, y en 1992 Los Hombres del Océano, Vida Cotidiana de los Tripulantes de la Flota de India en el siglo XVI. Sus libros sobre esta materia han tenido varias ediciones y voy a citar algunos títulos, pero sobre todo el más conocido y el más leído y editado, que es El hombre frente al mar, naufragios en la carrera de India en los siglos XVI y XVII. Publicado por primera vez en 1996 y traducido en inglés por la Universidad John Hawking en el 2005. Y después vuelto a editar por la Universidad de Sevilla en el 2015. Tiene otros títulos sobre esta materia, varios más. Voy a citar La Metrópoli Insular en el 2008, La Metrópoli Insular, rivalidad comercial canario-sevillana. Y en el 2010, Andalucía y el dominio de los espacios oceánicos, organización de la carrera de India. Probablemente el libro de los hombres del océano, que se publicó en el 92, le sirvió, la documentación que vio para hacer este libro, le pudo servir perfectamente para el diseño del pabellón de la navegación del que fue comisario en Sevilla y que lo diseñó él, un pabellón magnífico en la Expo 92. Pero su pérdida investigadora no es solo el mal, también se mueve bien y con toda soltura en tierra y tiene un libro en el que ha trabajado mucho tiempo por la enorme documentación que se acumula en el Archivo General de India. Y en el 2001 publica este libro que se llama Retratos de una ciudad en crisis, Lima, La Sociedad Limeña entre los Movimientos Sísmicos de 1747, que fue editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Católica de Lima. En él presenta una radiografía perfecta y exacta de lo que era esa ciudad en un momento, la sociedad, la política, en un momento de crisis, y se puede ver en toda su dimensión todos los aspectos de la ciudad. Y acaba de publicar, y esto sí lo quiero señalar porque es un magnífico y definitivo libro sobre las Atarazanas de Sevilla, que se titula Las Atarazanas de Sevilla, ocho ciclos de historia del Arsenal del Guadalquivir, un libro que está espléndidamente editado por la Editorial Universitaria de Sevilla. Las Atarazanas, que es un enorme edificio construido en el siglo XIII por Alfonso X, sobre una ruina árabe, fueron las mayores Atarazanas de Europa de ese tiempo, y que ahora parece por fin que se están restaurando, después de mucho tiempo que dejó de ser un cuartel, pues ya tiene este monumento sevillano, ya tiene su historia, hecha desde la época medieval hasta la actualidad. Por todo ello, yo les aseguro que van a tener la ocasión de oír una muy buena conferencia. Pero antes de darle la palabra a Pablo Emilio, me van a permitir que diga algo sobre el ciclo que hoy termina. Esta conferencia es la última de esta primera parte, sobre el ciclo no voy a hablar mucho porque ya la directora lo presentó el primer día, y por lo tanto no tengo mucho que añadir. Pero sí quiero decir, como estoy, que la conferencia de hoy es la última de esta primera parte, que le hemos puesto los acontecimientos, y que en enero habrá una segunda parte, que son las consecuencias. En esta segunda parte han confirmado su asistencia, vamos, por lo que van a dar las conferencias, don Hugo Donel, don Francisco, dos numerarios de la Academia, don Hugo Donel, don Francisco Javier Puerto Sarmiento, un correspondiente también de esta Academia, Ramón Marías Herrera Contreras, y en la última, espero que sea el presidente de la Real Academia de la Lengua, don Santiago Muñoz Machado. Y nada más que le doy la palabra a Pablo Emilio, no sé que antes darle las gracias, como es natural, al patrocinador de este ciclo, a Unicaja, que ya lo hizo también la señora directora el otro día, pero yo vuelvo aquí hoy a decirlo, por este que se ha celebrado y por el que se celebrará en enero. Muchas gracias, Pablo Emilio. Muy bien, buenas tardes, excelentísima señora directora de la Real Academia, excelentísimas señoras y señores académicos, queridos amigos, buenas tardes a todos. En primer lugar, y como marca el protocolo, yo quiero dar las gracias, no solo como marca el protocolo, porque es de justicia darlas a la Academia, también a nuestros patrocinadores y, por supuesto, a Enriqueta, mi gran amiga. Le doy las gracias especialmente hoy, porque sé que esta mañana no estaba en condiciones de salud para venir y ha hecho un gran esfuerzo y por eso muchísimas gracias. Yo también quiero darle las gracias porque me permite compartir con ustedes una gran aventura. Una gran aventura que, si usamos las palabras de Stefan Zweig, el gran escritor austriaco, que tiene una magnífica biografía sobre Magallanes, él dijo que este podría ser uno de los momentos estelares de la humanidad. Yo pienso que sí, que es uno de esos momentos claves. Ahora se cumplen, como saben ustedes muy bien, los 500 años. Tal vez hayan oído ustedes o hayan ido a alguna exposición. Hay una magnífica en Sevilla, en el Archivo de India, que si pasan por allí, yo les aconsejo que la visiten, también habrán oído ustedes posiblemente alguna conferencia sobre Magallanes y el Cano, tal vez más de una. En fin, yo quisiera darle un puntito de originalidad a esta charla y para eso lo que voy a hacer es usar testimonios contemporáneos, testimonios de los protagonistas, testimonios que van a ser de dos tipos. Por una parte, gráficos, mapas, que no solamente son objetos hermosos y con brillantes colores, sino que son también la imagen del mundo y de sus intereses, los intereses del mundo. Y también vamos a hablar de protagonistas a través de escritos. Es verdad que ya no podemos oír las voces de estas personas que navegaron con Magallanes y el Cano, pero podemos oír los ecos de sus voces a través de las crónicas. Así que esos van a ser los elementos que van a dirigir mis palabras. Aquí tienen ustedes uno de esos protagonistas contemporáneos. Este es un mapa, el Atlas Miller, que es exactamente del año 1519, el año en que partió Magallanes y el Cano. está firmado por detrás, por Lopo Omen, uno de los grandes cartógrafos de Portugal. Y, sin embargo, a pesar de que mantiene casi una gran cantidad de conocimientos geográficos, sin embargo, fíjense que muestra cómo el Atlántico y el Índico son un auténtico mediterráneo oceánico. Aquí tenemos el auténtico mediterráneo, rodeado de tierra, pero también está rodeado por todas partes de tierra, este océano Atlántico y este océano Índico, de un gran cartógrafo portugués del año 1519. Y esto es porque todavía no había salido del Guadalquivir el mapa, el viaje que dibujaría el auténtico mapa del mundo. Todavía no había salido, pero fíjense que retrocedamos un poquito al lunes 8 de septiembre del año del Señor de 1522, cuando una solitaria, una maltrecha nave, apenas se mantiene sin darle a las bombas, está llena de vías de agua, remonta al Guadalquivir. Esto que ven ustedes aquí es una reproducción, de tamaño natural, de la Navo Victoria. Yo pertenezco a una fundación que mantenemos un par de naves históricas para dar precisamente información sobre los grandes viajes españoles de descubrimiento. Esta nave remontaba al Guadalquivir y en la tarde, por la tarde, llegó al Muelle de Sevilla, como la vemos aquí. Y ahí vemos los primeros ecos de las voces de estas personas. Es la carta que desde Sanlúcar envía el cano al Carlos V, que ya era emperador. Saberá tu alta majestad cómo somos llegados dieciocho hombres solamente en una de las cinco naos que tu alta majestad envió en descubrimiento de la especería con el capitán Fernando de Magaláes, que santa gloria haya. Y porque tu alta majestad sea sabidora de las cosas principales que habemos pasado, brevemente, escribo aquellas que digo. Saberá tu alta majestad que lo que en más habemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo yendo por el occidente y veniendo por el oriente. Son las palabras de un hombre de mar, no es un hombre de letras. Llama de tú al emperador. Ya después aprendería, le llamaría de usted. Y además, como vemos, tienes alguna falta de expresarse, dice veniendo por el oriente. Bien, estos son los primeros ecos de las voces. Al día siguiente, al día siguiente, en este cuadro que conmemora el cuarto aniversario, en el cuarto aniversario se hizo este cuadro magnífico, es muy conocido, pero vamos a escuchar otro testimonio. Este es el cronista más conocido. Para mí no exactamente el mejor. Ginés de Mafra, otro cronista, todavía me gusta más que Pigafetta, pero Pigafetta es el más conocido de los cronistas de esta expedición. Dice, el martes saltamos todos a tierra, en camisa y descalzos, con un cirio en la mano y fuimos a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. Aquí tienen ustedes Nuestra Señora de la Victoria. La iglesia no se conserva, pero sí la imagen de la Virgen de la Victoria que se encuentra en la iglesia de Santana, en Sevilla. Dice, y fuimos también a la de Santa María de la Antigua, como habíamos prometido en los momentos de angustia. La Virgen de la Antigua sigue en la Catedral de Sevilla, por suerte, a ella se encomendaban todos los marinos cuando iban a salir hacia América y precisamente la primera ciudad en el continente americano lleva su nombre, Nuestra Señora de la Antigua del Darién, del continente, no de las islas. Estos hombres serán conocidos siempre por dar la vuelta al mundo y, sin embargo, no habían salido a dar la vuelta al mundo, creo que ustedes lo saben muy bien. Habían salido a esto. El verdadero objetivo del viaje eran las maravillas del Atlas Miller. El Atlas Miller se llama así por uno de sus propietarios. Pues aquí tienen ustedes esas maravillas de Oriente. Los elefantes, los animales exóticos, los rinocerontes, los salvajes, los árboles que daban la canela, el clavo, la pimienta, las ciudades, como decía Marco Polo, Cambalic tenía los techos de oro. Todo esto, a por esto iban estos hombres. Pero Portugal tenía su camino y cerraba el paso, como saben ustedes también muy bien, a los castellanos. El Tratado de Tordesillas con el meridiano, el posmeridiano, el hemisferio portugués. Si se quería llegar a la India, había que navegar hacia Oriente, pero vía Occidente. Y fíjense una cosa, América es el continente que más al norte y más al sur llega. Llega más al sur que Australia, que es el continente del austro, del viento del sur. Y es efectivamente una gran barrera. Esta gran barrera, por ejemplo, en este cuadro de Theodor Debrie de 1596, se muestra muy bien ese continuo de tierras que en pocos sitios deja paso. La búsqueda del paso fue siempre un gran objetivo en esta época. Así que, en 1919, el objetivo era el mismo que de Colón. El viaje de Magallanes lo que pretende es lo mismo que pretendía Colón. Llegar a Oriente navegando hacia Poniente y conseguir las porcelanas chinas, las sedas, las especias, todo eso. En 1519, había dos personalidades muy poderosas que por razones distintas impulsaron este viaje. Una de ellas era una personalidad que podríamos llamar impulsora. Era Carlos de Alburgo, recién nombrado rey, aquí lo tenemos en un retrato que se encuentra en el Louvre, Van Orley. Era un hombre joven, con ambición, con ganas de ser emperador y, por supuesto, hacer méritos para ello y, por lo tanto, impulsaba las expediciones. Y había otra persona, otra personalidad, que es el rey de Portugal, don Manuel I, llamado el afortunado. Don Manuel de Portugal era una marca ya maduro, entonces tenía unos 50 años. El futuro emperador Carlos V tenía 16, en 7 años había nacido con el siglo XVI. Pues, don Manuel, hombre maduro, que había llegado en su tiempo, en su tiempo era afortunado porque se había llegado por fin a la India y se extraían grandes cantidades de pimienta, pero era un hombre no muy agradecido y había enviado a muchos de sus súbditos al destierro. En su tiempo también se le llamaba el rey de la pimienta. En su tiempo habían llegado ingentes cantidades de pimienta y de riqueza a Portugal, pero se había repartido entre muy pocos y se había también dedicado a lujos improductivos, a hacer los Jerónimos, a hacer la Torre de Belén y, paradójicamente, en esa época de prosperidad de Portugal la gente pasaba hambre y muchos pilotos y cosmógrafos emigraron a Castilla. Había un representante del rey de Portugal en Sevilla que se llamaba Sebastián Álvarez que era un poco cónsul, un poco espía, que le mandó una carta al rey que decía se me van, se van, están llegando aquí, se van de Portugal una gran cantidad de pilotos a ganar de comer por su ingenio, a ganar de comer por su ingenio. Así que había mucha gente que había emigrado a Portugal, de Portugal, perdón, a Castilla. Magallanes era realmente uno más. Retrocedemos unos años más para comprender la vuelta de Magallanes. Aquí tenemos una magnífica vista de Lisboa, del Civitatis Orbis Terraro, una ciudad donde había mucha gente, insisto, descontenta del rey de Portugal. Aquí tenemos a dos de ellos, Magallanes, bien conocido, y otro muy conocido por la historiografía, pero tal vez no tanto por el público corriente. Don Cristóbal de Haro, un comerciante burgalés asentado en Lisboa desde hacía mucho tiempo, representante de los grandes banqueros alemanes, los huelses, los fucas, que comerciaba en pimienta y estaba también disgustado con el rey de Portugal. Parece ser que unos corsarios portugueses le robaron unos barcos y el rey de Portugal no le indemnizó. Y también es posible que se diera cuenta como avistado negociante que era que la pimienta estaba bajando de precio. Se habían traído ingentes cantidades de pimienta durante 20 años. La pimienta bajaba de precio. El clavo no. El clavo era una especie endémica de las molucas y esa sí que tenía un altísimo precio. Así que es posible que Cristóbal de Haro convenciese a Magallanes de que se fueran a hablar con el rey de España. Maximiliano Transilvano, que era secretario de Carlos V y además pariente por matrimonio de Cristóbal de Haro, miren lo que dice sobre quiénes llegaron a presentar del plan. Estos Hernando de Magallanes, capitán, y Cristóbal de Haro, mercader, se vinieron a la corte a nuestro emperador y rey de España determinados para demostrar a su majestad que Malacca se quería estar en los términos de la participación de Castilla. Ni siquiera cita a Ruy Faleiro, que era socio de Magallanes. Para el secretario del emperador, Haro y Magallanes fueron las dos personas decisivas. Aquí tenemos un retrato de Magallanes que tal vez sea real y represente su figura. Está en la Galicia de la Sufici, es de mediados del siglo XVI, así que ya un poco alejado de la muerte de Magallanes, pero tal vez represente su figura. Magallanes había estado en la India. Este es un documento que muestra a los portugueses luchando en la India, en la costa Malabar, en Calicut, en Cochin. Ahí había luchado Magallanes, había estado en la India entre 1505 y 1511. Después volvió en Portugal, luchó en África, allí lo hirieron en una pierna y quedó cojo, quedó lisiado. Fíjense lo que decía el padre de las Casas, que además de ser defensor de los indios, era un magnífico cronista. Este hombre, Hernando de Magallanes, el padre de las Casas conoció a Magallanes personalmente, lo conoció en Valladolid. Debía ser hombre de ánimo y valeroso en pensamientos y para emprender cosas grandes, aunque la persona no la tenía de mucha autoridad porque era pequeño de cuerpo y en sí no mostraba ser para mucho. Es posible que después de leer esto uno vea tenacidad en la imagen de Magallanes y tal vez un poco de amargura. Era un hidalgo, un simple hidalgo que tenía heridas en el cuerpo y tal vez en el alma. Fue a pedir aumento de sueldo a su rey y el rey no le dio ese aumento de sueldo. Así que se desnaturalizó, pidió permiso para conseguir otro señor y el rey imprudentemente se lo dio. Y además Magallanes afirmaba que las Molucas estaban no en el lado portugués, perdón, sino en el lado español, en el lado castellano. Y esto es por lo siguiente, miren, aquí tenemos un mapa con el meridiano del reparto del mundo y el posmeridiano. Aquí había estado Magallanes, en Calicut, en Goa, en la costa Malabar, pero de allí a las Molucas hay mucha distancia. Él sabía que había mucha distancia. Es que las Molucas están prácticamente en el límite, dentro del lado portugués, pero a 300 o 400 kilómetros del límite, teniendo en cuenta que la Tierra tiene 40.000 kilómetros, 300 o 400, pues apenas nada. Y él decía que efectivamente que las islas de las Molucas, las que producían el clavo, la gran especie, caían del lado castellano ya. Este posiblemente sea el mapa que manejó Magallanes. Dice el padre de las Casas que Magallanes llegó con un globo terráqueo y unos mapas. Este mapa, llamado Plenisferio Kutzmann por uno de sus dueños, se atribuye a Jorge Reynel. Jorge Reynel es un gran cartógrafo que trabajó también en el Atlas Miller, pero que estuvo en Sevilla en los años en que Magallanes presentó su proyecto. En Sevilla y en Castilla, en general. Lo reconocemos aquí. Después, los portugueses lo recuperaron, consiguieron que volviese. Magallanes, como saben ustedes, no volvió. Pero Reynel sí. Reynel hizo este mapa, se le atribuye y con bastante certeza, pienso yo, donde fíjense, aquí tenemos el viejo mundo, aquí tenemos América, las islas de Castilla, las antillas de Castilla. Fíjense un detalle. El Atlántico es casi, más o menos, igual que el Pacífico. Cuando el Pacífico es tres veces más grande que el Atlántico. Así que, y estas islitas que aparecen aquí son las polucas. Así que, entre las islas de Castilla, entre el territorio castellano y las molucas, no hay tanta distancia, según pensaba Magallanes y según pensaba Reynel. Fíjense aquí, esta es una ampliación del mapa, aquí tenemos el Cabo de Santa María, que posiblemente es la entrada del Río de la Plata, que es lo que, posiblemente también, Magallanes consideró que era el estrecho. Él estuvo, por lo menos, quince días remontando con alguna de sus naves el Río de la Plata a ver si aquello era un estrecho. El agua seguía siendo dulce y desistieron. Pero fíjense en este mapa, las Antillas de Castilla, mar visto por los castellanos, Balboa, en Panamá, avistó el mar del sur, claro, desde Panamá, el Océano Pacífico está al sur. Pero fíjense de aquí, estas son las islas, y en esto que no se lee, pero yo se lo he puesto en grande, Illas de Molucua, Noven o Cravo, las islas de las Molucas de donde viene el clavo, de donde viene la auténtica riqueza. Así que, después, con estos argumentos, tanto cartográficos como de apoyo, pues se vino... Estupendo, muchas gracias. Sí, sí, sí se oye mejor. Decimos que se vino Magallanes para Valladolid, donde se reunían cortes, y en muy poco tiempo convenció al emperador, perdón, todavía era rey, al rey de España. Lo convenció porque tenía mucho apoyo, lo que hemos llamado la conexión burgalesa. Estaba Cristóbal de Aro, que era el financiero. Juan de Aranda, también de Burgos, que era el factor de la Casa de la Contratación, el elemento ejecutivo de la Casa de la Contratación. Y el ministro sin cartera de India desde el tiempo de los Reyes Católicos era Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos. Tenía buenos anclajes y Cristóbal de Aro, además, era, insisto, pariente por matrimonio del secretario del emperador. Con lo cual, en pocos meses, consiguió un acuerdo. Colón se pasó siete años intentando que le dieran permiso y este hombre, en pocos meses, consigue un acuerdo, las capitulaciones de Valladolid, en la primavera. Las capitulaciones, pues indicaban que no había que invadir el hemisferio portugués, que el rey pagaría toda la expedición, era una expedición real, que Magallanes sería el capitán general con un sueldo y un porcentaje en los beneficios y, sobre todo, le darían dos islas en propiedad de las que descubriese. Esto es muy importante para después ver la suerte, o mejor, la mala suerte de Magallanes. Dos islas en propiedad. Portugal, desde el momento en que saben que se ha firmado el acuerdo, hace todo lo posible, hizo todo lo posible por evitarlo. Fíjense, hay un investigador portugués, Alberto Piñero Márquez, que dice que este mapa, el mapamundi del Atlas Miller, es un elemento de disuasión cartográfica. Así como hay disuasión atómica, hay disuasión de muchos tipos, militares, pues esta es disuasión cartográfica. Este mapa, realmente, si se cree este mapa, fíjense, nada más que se puede ir a las Molucas por la vía portuguesa, no hay otra manera, porque está rodeado de tierras por todas partes del Índico y no conecta por mar la costa de Asia con el Pacífico. El Pacífico está ahí detrás, sí, pero no tiene conexión marítima. Así que, se dice, es posible que este mapa fuera eso, disuasión cartográfica, se envió desde luego a España, se envió al Papa, es posible, porque en la guerra de las especias todo era válido, incluso matar a Magallanes, incluso matar a Magallanes. Dice el padre de las casas, en su historia, dijose que andaban por matar a él, a Magallanes, así que andaba a sombra de tejados, es decir, no salía de casa, siempre estaba protegido por el tejado. Por eso el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, cuando se tardaba en negociar con él después del sol puesto, enviaba gente de su casa que hasta la posada lo acompañase. Bueno, no lo mataron, tal vez era demasiado grave matar a que ya era capitán general del rey de España. Y se vino a Sevilla, hasta la puerta del Alcázar, donde estuvo 15 meses organizando la expedición. Allí encontró una gran ventaja, muchos emigrados portugueses, que habían llegado antes que él. El alcaide del Alcázar y de las Atarazanas, estaban unidos, era Jorge de Portugal, de la Casa de Braganza, la casa noble más importante de Portugal. El teniente de Alcaide era Diego Barbosa, también portugués. Barbosa era la mano derecha de Jorge de Portugal. Así que muchas ventajas. Y él acrecentó las ventajas casándose con la hija de Barbosa. Así que estaba bien colocado para realizar su viaje. Aquí tenemos las Atarazanas de Sevilla, donde se organizó la expedición. Esperamos que pronto este magnífico astillero medieval esté en condiciones de ser visitado. Todavía no, pero lo esperamos, lo esperamos pronto. Bien, se compraron barcos, bastimentos, se le dieron cuatro meses de paga. En total, unos cerca de nueve millones de maravedíes. El viaje de Colón costó dos millones. Claro, habían pasado muchos años y aquí eran cinco barcos también. fíjense, para ver, nueve millones, un sueldo de 50.000 baravedíes al año era un buen sueldo para un piloto, para un cosmógrafo. A Magallanes se le daba eso. Mientras que se organizaba el viaje, Carlos I se convierte en Carlos V. Consigue ser emperador. Entonces, digamos, se corta el grifo del dinero. Hace falta para los asuntos del imperio y como no hay dinero se deja que el 20% de la expedición lo pague Cristóbal de Aro, es decir, los banqueros alemanes. Así que la expedición será al 80% estatal al 20% privada financiada por estos banqueros alemanes. Se compraron cinco barcos en Cádiz, más o menos tendrían este aspecto. Esto es un retablo que hay en San Pedro de Zumaya, en Guipúzcoa, que muestra barcos de finales del siglo XV, barcos naos, embetunadas, son negros los barcos, están llenos de betún. Un día de lluvia como hoy es bueno poner un poco de betún a los zapatos, bueno, pues también a la madera. Eran barcos pequeños entre 24 y 21 metros de eslora. El más caro proporcionalmente fue la Victoria porque siendo pequeño fue el que proporcionalmente la tonelada costó más caro. El al más nuevo también fue el que regresó. Fíjense lo que es la Nao Victoria. Esta es la reproducción que tenemos la Fundación Nao Victoria en movimiento y en marcha y que navega. Pero en cuanto hay un poquito de mal a mar, las olas cruzan de un lado a otro. Vivir aquí durante tres años y resistir es complicado. Por eso muchos no resistieron, claro. Tampoco se quería la gente apuntar. Esta es una imagen muy bonita también de lo que se llamaba la Tabla del Rey. La Tabla del Rey era una mesa donde se daban las pagas de adelanto a las tripulaciones. Lo mismo para una conquista, para la conquista de América que para una expedición marítima. Se ponía un funcionario, un alabardero, se tocaban pífanos y tambores y allí se acercaban normalmente desarrapados marineros a cobrar su sueldo en dinero. Hasta cuatro meses le dieron. Y sobre todo le daban paga en dinero, en especie, porque daban la comida y en espacio, porque les dejaban una pequeña parte del barco para llevar ellos mercancías y traer especias. Eso es lo que se llamaban las quintaladas, porque se medían quintales, 46 kilos cada quintal. Con eso, por fin, se apuntaron dos tercios de españoles y un tercio de extranjeros de muchos sitios de Europa. Entre ellos, la mayoría de italianos, portugueses, franceses, hasta un inglés. Miren, aquí tienen la lista de enrole, la original del Archivo de Indias de Patronato 34 de la now nombrada Trinidad, de la Capitana. El Capitán Hernando de Magallanes. Esteban Gómez, piloto de su alteza. Esteban Gómez, también portugués, desertó en la nao San Antonio, abandonó a Magallanes en el Estrecho. Aquí tenemos a Gonzalo Gómez de Espinosa, algo acil, jefe de la policía, que fue el que evitó el motín contra Magallanes. O Ginés de Mafra, marinero, después piloto y uno de los cronistas más importantes de la expedición, desconocido, pero para mí muy real, muy cerca de los acontecimientos y da otra visión distinta, pigafeta y complementaria. Y aquí tienen ustedes la firma de Juan Sebastián como él firmaba, del cano, separado, del cano, maestre en la now concepción. Maestre era el segundo cargo de a bordo. El primero era el capitán, el segundo era el maestre. Así que, el marino de Getaria tenía un puesto importante. Así serían los marineros. Esto es un dibujo de Christoph Beiditz que fue un dibujante alemán que vino a las bodas de Carlos V y dibujó a todos los personajes de la España del siglo XVI, principios del siglo XVI. Es un libro interesantísimo que está en Viena, el Códice de Christoph Beiditz. Y aquí tenemos marineros jalando un cabo. No lo jalan, jalares, como hay que decir, con las manos porque se despellejarían con este calabrote. Es un arnés que se ata en el calabrote con un trozo de cuero y se tira con todo el cuerpo. Así serían estos marineros que acompañaron a Magallanes, más o menos. ¿Y qué llevaban para el rescate? Es decir, para conseguir las especias. Pues llevaban baratijas. Hay que reconocer que fundamentalmente baratijas. Cien bonetes colorados, peines, anzuelos, tijeras, espejos, dos mil cascabeles, cuentas de vidrio de colores, más o menos como esta, cuencos de metal y cuchillos alemanes de los peores. No eran nada buenos. Bueno, para los reyezuelos locales podían tener algo mejor. Para el rey y la reina de Borneo se les entregó lo siguiente. Al rey una silla de terciopelo morado, más o menos, un tilo jamuga, que eran muy valoradas por estos reyes asiáticos, cinco brazas de paño rojo y un vaso de vidrio dorado, más o menos como este. Y a la reina tres brazas de paño amarillo, un par de zapatos plateados y una caja de plata llena de alfileres. Bueno, con todo esto, la expedición salió rumbo a la desembocadura del Guadalquivir. Aquí tenemos la reproducción de la nueva victoria arrumbando a la desembocadura del Guadalquivir. y poco antes de salir Fonseca, el obispo de Burgos, este ministro sin cartera, que se le podría llamar, hizo una cosa importante, que puso a un pariente suyo, hay quien dice que incluso un hijo natural suyo, pero eso no está comprobado, lo puso como segundo en el mando, como conjunta persona. Marallanes tenía que consultarlo todo con él, con Juan de Cartagena. Y eso realmente fue una bicefalia realmente peligrosa. Fíjense, Magallanes y Cartagena chocaron por todo, por todo. La ruta empezó muy pegada a la costa de África, lo cual no era usual. Empezó a correrse rumores de que la expedición tal vez Magallanes la pensaba entregar a alguna factoría portuguesa. Se decía que estar cerca de la costa era peligroso porque perdieron varias anclas, tuvieron que anclar y se levantó temporal. En fin, ya empezaron a discutir ahí. Y sobre todo cuando hicieron el tránsito central del Atlántico, cogieron una zona de calmas. Las calmas son muy malas en un barco de vela. Las velas están colgadas en el mástil, hace un calor insoportable, la brea y el alquitrán hierve y hace que pequeñas desavenencias se conviertan en montañas de rencor. Y precisamente eso acabó realmente de confundir o de estropear la relación entre ambos. Pasaron efectivamente temporales después de las calmas, pero el problema estaba dentro, la bicefalia creada. Y el motivo de choque fue cuando se salvaba al capitán general. Esta es la nave historia navegando, pero cuando llegaba la noche había que acercarse a la nave capitana para recibir instrucciones, para seguir el farol, ya que se podían desperdigar durante la noche. y se debían de acercar al capitán general y decirle algo así, salve señor capitán y buena compañía. Y efectivamente la nave de Cartagena se acercó pero con un marinero, no el propio capitán, no el propio Cartagena, salvó a Magallanes y le llamó capitán, no le llamó capitán general. Y eso acabó realmente rompiendo las relaciones. Cartagena acabó arrestado por orden de Magallanes, le cogió por el pecho y le dijo sed preso y le puso en grilletes a un hidalgo castellano, a un posiblemente pariente del obispo de Burgos, lo puso con grilletes. Bueno, los otros capitanes le quitaron de los grilletes y quedó arrestado bajo su custodia, bajo custodia de uno de los capitanes. Pero ya estaba la situación realmente rota y Cartagena eliminado de la cadena de mando. Siguieron navegando y llegaron por fin a en este caso a Brasil. En el atrás Miller se puede ver la exuberancia del Brasil, el palo Brasil que le da nombre a esta nación, a esta gran nación, los animales exóticos. Pero en este paraíso, todos los paraísos tienen una serpiente, ¿verdad? En este paraíso se ejecutó a uno de los maestres, al maestro Antón Salomón acusándole de sodomía con un grumete pecado nefando. En aquellos crueles tiempos perdió la cabeza. Se le ejecutó nada más llegar a Brasil. Al grumete se le perdonó pero alguien lo tiró al agua en una noche. Este hombre tal vez testigo incómodo acabó también muriendo. Pero el resto de la tripulación llega a Brasil, está contenta, aprovechan para hacer intercambio con los indígenas. Dice Pigafetta, cambiamos asimismo a buen precio las figuras de los naipes, las cartas para jugar. Por un rey de oro me dieron seis gallinas y aún se imaginaban haber hecho un magnífico negocio. Por un espejito, ocho o diez papagayos. Este es el atlas Valar, que es un atlas también contemporáneo, realmente es desde la primera mitad del 16, de 1546, es un atlas francés. Pero muestra a europeos cambiando espejitos y cuchillos por papagayos y por monos. Un papagayo era realmente un animal valiosísimo, eran cotizadísimos en Europa. Así que cambiaban, cada uno daba cosas que consideraba de poca importancia pero el otro las valoraba mucho. Y siguieron navegando, bajaron muy hacia el sur, muy hacia el sur, pasaron por Río de la Plata, no había allí estrecho y llegaron al puerto de San Julián que está en la Patagonia. Estaban cerquísima del estrecho, cerquísima, a seis días de navegación, a trescientos y pico de kilómetros, pero ellos no lo sabían. Y en abril, cuando llegaron, en España empieza la primavera, pero en el hemisferio sur empieza el otoño y en estas latitudes un otoño muy bravo en la mar. Así que en San Julián llevaban ya ocho meses fuera de casa, hace mucho frío, racionan los alimentos. Cuando los barcos se racionan los alimentos, cuando la gente le quita la comida se vuelve muy irascible. Y eso pasó aquí. Acabó esto dando lugar a un motín, el motín de San Julián. En este motín Juan de Cartagena está preso, la revuelta la dirige Gaspar de Quesada que es capitán de la NAO en la que Magallanes, perdón, el cano es el maestre. Así que su capitán es el primer rebelde y el cano tiene que seguir a su capitán. Así que participa a todas luces en el motín. Fíjense cómo es San Julián en invierno. Esta es una reproducción de una NAO que hay allí puesta. No es una NAO muy bien, no es estupendamente diseñada, pero en fin, ahí está en conmemoración de aquella estancia. Este motín, no les voy a contar a ustedes los ides y diretes del motín, y lo cierto es que Magallanes consigue sofocarlo a través de Gonzalo Gómez de Espinosa que era su alguacil. Así que se sofoca el motín y se hace una represión sangrienta. Gaspar de Quesada es decapitado y descuartizado. Luis de Mendoza, otro capitán, muere también y a Cartagena no se atreven a matarlo pero lo dejarán abandonado. Así que a el cano estuvieron a punto también de agorcarlo. Fíjense lo que dice Ginés de Mafra. Mandaba a Magallanes a ahorcar a 40 hombres y entre ellos a un hidalgo que después tuvo el mismo cargo que el Magallanes, es decir, al cano. Esta crueldad no la consintió la demás gente de la Armada. Si no llega a ser porque los compañeros se negaron a tan cruel castigo, pues el cano hubiera colgado de una antena posiblemente y no hubiéramos sabido nada más de él. El cano desde ese momento perfil plano se quita de en medio, no hace nada, no vaya a ser que le cueste la vida. Aquí están cinco meses, cinco meses de abril a agosto en San Julián, aquí. Después estarán un mes más en Santa Cruz. Allí perderán un barco. El primer barco que pierden, el más pequeño, lo mandan a pescar y una tormenta lo arroja contra la costa. La tripulación se salva pero ya tienen un barco menos. Allí encontrarán también a los gigantes, a los patagones. es el primer topónimo que tendrá éxito de la expedición. La Patagonia de estos gigantes. No es que los gigantes fueran enormes, podrían tener un 80, un 90, pero los castellanos de la época tenían más de un metro y medio, un metro y sesenta. Así que a alguien de un metro 80 o 90 les parecería un gigante. Y además tenían los pies envueltos en pieles, enormes, de ahí lo de Patagones. También la Tierra del Fuego es otro topónimo que sale de esta misma expedición. Vieron unas hogueras. Bueno, estaban, como hemos dicho, cerquísimas. El puerto de San Julián 49 grados sur. El estrecho de los Patagones, como se llamó primero el de Magallanes, 52 grados sur, 3 grados. Un grado son 111 kilómetros en línea recta, 330 kilómetros. Realmente tardaron seis días de navegación, lo que pasa es que pararon un mes en Santa Cruz. Y cuando llegan al estrecho se encuentra un estrecho como de aquí a Sevilla, 550 kilómetros. No era un estrecho cortito. Tardaron en cruzarlo 36 días. Colón tardó menos en ir desde Canarias a las Bahamas. Tardó un mes, poco más. Ellos tardaron 36 días en cruzarlo. El estrecho de Magallanes es un sitio hermoso, pero letal. Vienen ustedes barcos modernos contra las rocas y otro más. La Nau San Antonio, una de ellas, aprovecha para escapar. Allí estaba muchos de los descontentos con Magallanes y su piloto Esteban Gómez, que al principio era piloto de Magallanes, pero no estaba de acuerdo con seguir adelante. Ya habían llegado al estrecho, era mejor volver a España por más alimentos, se habían quedado casi sin comestibles. y aprovechando un descuido se marcha la mayor de las naos que tenían muchas provisiones a bordo y queda la expedición reducida a tres únicos barcos. Ya nada más que quedan tres. La navegación por el estrecho es muy complicada. De noche los barcos fondean. De día van con las chalupas delante con la sonda en la mano midiendo la profundidad. Y por fin una de estas chalupas, más o menos como esta, volvió. En este tiempo se envió una chalupa muy bien equipada. Los marineros de la chalupa volvieron el tercer día y nos comunicaron que habían visto el cabo en que termina el estrecho y un gran mar. Esto es el océano. Todos lloramos de alegría, dice Pigafetta. Estaban ante un océano, estaban muy contentos, pero ahora tenían que cruzarlo. Fíjense, el Pacífico es inmenso. Tiene 162 millones de kilómetros cuadrados. América tiene 42. Y Asia, el mayor continente, 44. Europa, 10. Es decir, todos los continentes caben dentro del Pacífico. Es un inmenso. Y este, comprender la inmensidad del Pacífico fue el gran descubrimiento geográfico de esta expedición. La Tierra, además de ser redonda, que ya se sabía, era enorme. Eso no se sabía. Y tardaron, pues, más de un mes, más de tres meses, perdón, tres meses y pico en cruzarlo. No tenían alimentos apenas y fue, pues, costosísimo. Lo que dice Pigafetta en un párrafo muy conocido. El bizcocho, el bizcocho es el alimento de los marineros, la galleta naval. Que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia. Y tenía un hedor insoportable por estar empapado en gorines de rata. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida. Pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio educado. Después de casi más de tres meses, llegan por firme a una isla habitada, en el archipiélago que después se llamó de las Marianas, la isla de Guán, una isla que fue española hasta casi el siglo XX. Ahí llegaron y alegría fue enorme después de estos más de tres meses muriéndose de hambre. Fíjense lo que dice Pigafetta. Yendo navegando esta armada un día, uno, que se llamaba Navarro, dijo a grandes voces ¡Tierra, tierra! Y con esta subida a palabra todos se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco. Pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido. Pigafetta lo cumplió, nunca más se volvía a embarcar. Después de esto, él no cogió un barco. Y efectivamente, llegaron a las Molucas. Este es un códice muy interesante. El Códice Boxer. Un códice de finales del siglo XVI. Es hispano, chino, filipino. Pero muestra a un barco español rodeado de las canoas de los ladrones, la isla de los ladrones. Porque se le llamó así porque los indígenas se subían a bordo y robaban todo. Incluso le robaron una chalupa. Y eso ya eran palabras mayores. Magallanes hizo un escarmiento y mató a varios. Así que, después de irse de allí, ya no se podían quedar después del escarmiento. Siguieron navegando un par de otro mes más. Y en abril de 1521, el 7 de abril, a Magallanes le quedaban 20 días de vida. Él no lo sabía, claro. Las tres naves supervivientes llegaron a la isla filipina de Cebu, aquí en el centro del archipiélago. Había al norte de Cebu una pequeña isla que era Mactán, que será donde perderá la vida Magallanes. Pero cuando Magallanes llega a las Filipinas, esta es una imagen de la isla de Cebu, ve un paraíso. Y ya no se quiere marchar. Ya ni siquiera, parece que se le olvidan las Molucas. Dice Ginés de Mafra, dijo a los suyos que ya estaba en la tierra que había deseado. Y Pigafeta, Magallanes, según decía, traía ciertas islas de merced perpetua, barruntase que quería tomar entre ellas a Cebu porque lo había dicho muchas veces. Él era un hidalgo, un hidalgo sin tierra. Por fin va a ser un noble con tierra y con vasallos. Se va a convertir en un rico home. Y esto parece que el interoso es más que otra cosa. Aquí tenemos en el Atras Valar, insisto, de la primera mitad del siglo XVI, el ambiente poblado de aquellas islas. Y en el Códice Boxer que es de fines del XVI muestra a dos tagalos, es decir, a dos habitantes de Filipinas de esa época con sus grandes collares de oro. Esto también le llama mucho la atención evidentemente a Magallanes. Así que decidió sentar su base en Cebu y bautizó al Rajá que se llamaba Umabón, le puso a don Carlos como al rey y a la mujer del Rajá le puso a doña Juana como a la madre del rey. Bueno, parece que todo estaba bien pero Magallanes cometió un error que le costó la vida inmiscuirse en los problemas locales. En Magallanes la isla pequeñita había un rey de suelo Lapu-Lapu se llamaba que lo desafió no aceptó el someterse al rey de Castilla. Entonces Magallanes con solo 60 hombres con un exceso total de confianza sin aceptar la ayuda del rey de Cebu se dedicó a intentar someter a la pequeña isla de Magdán pero las barcas no pudieron llegar a la costa tuvo que desembarcar con el agua por la cintura y entonces no se puso protección en las piernas no se puso la parte de las armaduras los quijotes la parte de las armaduras que protegen las piernas y eso fue fatal. Esto serían los indígenas que mataron a Magallanes esto es del Códice Boxer un indígena filipino de la segunda mitad del siglo XVI llevan grandes escudos como paveses de madera lanzas con punta de hierro esto no es América esto es Asia y se lanzaron contra Magallanes cerca de 2000 indígenas cuando él estaba con el agua a la cintura fíjense como cuenta la muerte de Magallanes Pigaceta un isleño logró poner la punta de la lanza en la frente del capitán quiso sacar la espada pero no pudo se dieron cuenta los indios y uno de ellos asestándole un sablazo en la pierna izquierda le hizo caer de cara arrojándose entonces todos contra él así murió nuestro guía nuestra luz y nuestro sostén no hay que decir que Pigaceta era fiel partidario de Magallanes otros no le eran tanto por ejemplo Mafra Mafra dice se puede colegir la casquetada es decir la majadería la tontería que el desdichado Magallanes quiso hacer en cosas de tan poca importancia que andando el tiempo pudiera muy mejor hacer lo cierto es que Magallanes murió y tras ver la debilidad de los españoles los antiguos convertidos al cristianismo falsamente convertidos pues les tendieron una trampa a los principales capitanes españoles les invitan a unas cenas un episodio muy conocido a una comida y cuando están en la comida deshuellan a la mayoría de ellos se quedan los españoles sin gente y sobre todo habían perdido a los principales capitanes así que tienen que quemar uno de los barcos ya nada más que le quedan dos ya nada más que le queda la trinidad y la victoria y entonces reaparece el cano bueno el cano no tenemos ninguna imagen fidedigna pero como esta es de Zuluaga y es buen pintor pues yo le he puesto esta pero no hay ninguna imagen del cano aquí tenemos la costa de Getaria detrás y en ese momento como faltan faltan oficiales pues a él le dan el mando de la victoria bueno un poquito después y Gómez de Espinosa el que sometió el motín el que era el guacir real se hace cargo del conjunto de la expedición como capitán general y al mando de la otra nave de la Trinidad pero claro ellos estaban en Cebú y Mactán y querían llegar a las Molucas a Tidore y Tarnate y Filipinas tiene 7000 islas y Indonesia tiene 17500 islas esto es un laberinto pasaron 6 meses dando vueltas buscando pilotos yendo a Borneo fíjense en este mapa del Atlas Miller se ve muy bien es también un documento absolutamente coetáneo es de 1519 se muestra este laberinto de islas por todos lados todos evidentemente con la bandera portuguesa con las cinco quinas indicando que eso es territorio portugués y aquí están las Molucas Moluca insula un auténtico laberinto pero llega el 7 de noviembre de 1521 dos años y tres meses y un centenar de muertos después habían llegado por fin al nacimiento de la especioría esta es una imagen muy bonita del libro de las maravillas de Marco Polo propiedad del duque de Borgoña de Jean Saint-Père de Juan Sin Miedo pues aquí se ve a indígenas recogiendo recogiendo las especias en el Atlas Miller pone una leyenda sobre las Molucas que dice en estas islas crecen copiosamente la pimienta la canela el clavo los sándalos la nuez moscada y toda suerte de especias solamente con pronunciar estos nombres parece que se llena de perfume los sentidos pero también de codicia la voluntad porque el clavo era una especie carísima en las dos naos cargaron 2000 quintales para el rey y 400 para la tripulación el 20% son quintaladas para la tripulación y pagaron 5 quintales de clavo por 5 quintales un quintal son 46 kilos más o menos pagaron 3 ducados fíjense en Tidore 5 quintales 3 ducados en Sevilla los mismos 5 quintales se vendieron por 210 ducados es decir en Sevilla el clavo costaba 70 veces más un 7.000% no va a ser todo ganancia porque después hay que contar los gastos al final las ganancias fueron de un 5% pero vean ustedes que este era el verdadero viento que impulsaba las velas de aquellos barcos la ambición por conseguir las especias y dice Pigafetta y como cada marinero quería llevarse a España su carga de especias muchos cambiaron la capa los zapatos la camisa y otras ropas por clavo el cano ganó por su sueldo 100.000 maravedíes por sus quintaladas 500.000 5 veces más por el valor del clavo en fin el cano manda la victoria Gómez de Espinosa a la Trinidad y van a volver se vuelven a España y en diciembre del 21 cuando todo está dispuesto para partir en la Nao Trinidad hay que echarla sobre la costa porque tiene una enorme vía de agua tardará varios meses en repararse de 3 a 5 calculaban así que el cano decide seguir los monzones porque en ese momento soplaba el monzón favorable para volver vía África y decide seguir esa ruta cuando estuvo reparada la Trinidad ya no soplaba el monzón y por eso la Trinidad intentó volver por el Pacífico y no lo consiguió pero el el separarse de las dos Naos fue realmente emocionante aquí tienen ustedes a los tripulantes de la Nao Victoria actual despidiéndose de un puerto pues así más o menos se despidieron y dice Pigafeta entonces los dos barcos la Trinidad y la Victoria se despidieron con una descarga recíproca de la artillería los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos en fin llorando estos hombres son hombres de carne y hueso que sufren que se alegran que lloran esto es lo que yo quería que tal vez que ustedes vieran estos ecos de las voces a través de las crónicas el viaje de vuelta de la Victoria a través de la ruta de África los tripulantes eran 47 europeos y 13 indígenas de las Molucas siempre se olvida que con los 18 supervivientes españoles llegaron varios indios de las Molucas alguno tan listo que empezó a preguntar por precio de las especias y ya no lo dejaron salir nunca más de Castilla por cierto a ver cuánto valen aquí las cosas bueno pues estos 13 indígenas y los 47 europeos 60 hombres harán un viaje larguísimo fíjense si en cruzar el Pacífico tardaron más de 3 meses la Victoria navegó por el Índico y por el Atlántico seguidos 5 meses sin tocar tierra esto es una gran hazaña náutica mayor incluso que el cruce del Pacífico porque por primera vez se cruzaba también el Índico y el Atlántico sin tocar tierra 5 meses en barcos como los que ustedes han visto la Trinidad intentó volver en dirección Panamá todavía México no estaba conquistado realmente se estaba conquistando en ese momento no lo consiguió y tuvo que entregarse a los portugueses de Sanão solamente regresaron a España 3 o 4 personas entre ellos Gómez de Espinosa y Ginés de Mafra pero la victoria siguió su camino 5 meses intentó desembarcar en el sur de África aquí un poquito hacia el este del Cabo de Buena Esperanza pero no había puerto había muchas rocas los vientos se empujaban contra las rocas y eso es la muerte para un marino tuvieron que meterse mar adentro estuvieron pensando en entregarse en Mozambique a los portugueses estuvieron pensando hicieron una especie de asamblea al final se decidió que no que seguirían adelante y efectivamente siguieron adelante hasta llegar este es un mapa de Atlas Vaz Dorado también portugués ya ven ustedes las esquinas y las banderas de la orden de Cristo por todos los lados África era portuguesa rodeado por todas partes pues este mapa es del siglo XVI y aquí muestra las islas de Cabo Verde ahí por fin desembarcó no tuvieron más remedio se morían de hambre fíjense lo que dice en la carta del cano a Carlos V en cinco meses comiendo solo arroz y bebiendo agua no tomamos tierra ninguna por miedo del rey de Portugal y así se nos murieron 21 hombres de hambre y tomamos las islas de Cabo Verde donde el factor de ellas nos tomó el batel con 13 hombres diciendo que ninguno podría descubrir especiaría sino los portugueses llegaron a Cabo Verde decían que venían de América pero pagaron con clavo y el clavo pues no se produce en América también parece que uno de los 13 era portugués y que los delató porque de estos 13 volvieron 12 a España más tarde cuando Carlos V se casó con Isabel de Portugal digamos los portugueses tuvieron a bien soltarlos pero uno se quedó posiblemente el que los había delatado en fin la nao Victoria corta las estachas se echa a la mar y todavía le quedan dos meses para llegar a Sevilla ya que hay que meterse en el Atlántico hay que engolfarse se decía entonces que no es tomar droga sino meterse en el golfo del océano dos meses para llegar a Sevilla y por fin llegaron de nuevo en Sevilla este es un cuadro que hay en la iglesia de Santana que muestra el puerto de Sevilla a principios del siglo XV perdón a principios del siglo XVI en la época de Magallanes aquí tenemos el puente de barcas las atarazanas se ven muy bien el ingenio la grúa la torre del oro y la giralda sin todavía el remate renacentista que tuvo después esta era la Sevilla entonces y lo que nos tenemos que preguntar y ya voy acabando las consecuencias de este gran viaje ¿cuáles son las consecuencias? pues miren la primera es pues dibujar la imagen del mundo la nueva imagen del mundo esto es un mapa precioso medieval del Beato del Burgo de Osma del siglo XI pero a alguien que no sea experto esto habría que explicárselo esto es un mapa de T en O este es el palo de la T el otro palo no está muy bien pero este sería el Nilo tal vez sería el Río Don o algo así esto es el Mediterráneo esto es Europa esto sería la Península Ibérica aquí tenemos Libia es decir África y aquí tenemos la zona tórrida donde hay seres extraños ven ustedes un monópodo que se tapa el sol con su único pie y aquí tenemos también el paraíso terrenal al que no se puede acceder y sus cuatro ríos esto no es la imagen de nuestro mundo esto que es mucho más moderno bueno es un mapa del siglo XV pero basado en Ptolomeo del siglo II de nuestra era esta es la visión del mundo clásico mucho más comprensible no tiene implicaciones religiosas pero aquí el Índico es un mar cerrado es un Mediterráneo los romanos estaban acostumbrados a los Mediterráneos y ponían Mediterráneos por todos lados el Atlas Miller se basa en Ptolomeo tampoco es la imagen de nuestro mundo y es de 1519 pero fíjense tres años después de la Vuelta de Magallanes en 1525 tenemos aquí el Paliferio Castiglione que es un padrón real de la Casa de la Contratación un mapa resumen de la Casa de la Contratación que se lo regaló Carlos V a uno de los cardenales que vino a su boda Castiglione ya este es un mapa parecido al nuestro le faltan cosas le falta Australia le falta la costa oriental pero esto ya podemos entenderlo como nuestro mundo y además en ese mundo Europa y la Península Ibérica está en el centro ningún mapa es inocente los mapas son construcciones mentales y aquí tenemos que nosotros hemos puesto a Europa y a España en el centro los americanos ya no nos ponen en el centro cuando hacen un mapa ponen a América en el centro no solo first sino también en el centro y Europa perdón y Asia a los dos lados y los australianos ponen Australia arriba y lo mismo que hacían los árabes así que esta ya empieza a ser la imagen de nuestro mundo y además hay una consecuencia también con estos mapas con este conocimiento del mundo se supera a los griegos y a los romanos esto es muy importante en el renacimiento fíjense lo que decía Maximiliano Transilvano el secretario de Carlos V que además escuchó los relatos de los supervivientes que llegaron con el cano dice son estos 18 marineros los 18 supervivientes más dignos de ser puestos en inmortal memoria que aquellos argonautas que con Jasón navegaron aquel griego navegó desde Grecia solamente por el mar del Ponto el mar negro y esta no victoria partiendo de Sevilla dando la vuelta a todo el globo volvió a Sevilla que es perdón esto ha dado mucho vamos atrás aquí fíjense esta es la imagen de Ulises Jasón y los argonautas Ulises y la Odisea esos son viajes como navegar en barca por el retiro por el Mediterráneo sin embargo nosotros hemos dado la vuelta al mundo nosotros somos superiores a los clásicos esto es importante en el Renacimiento esto es muy más importante de lo que parece el Renacimiento no es solo considerar que Miguel Ángel es tan bueno con Fidias es también considerar que somos capaces de hacer mapas mucho mejores que los griegos y los romanos este magnífico mapa de Batista Ñense es solo de 1544 y curiosamente aquí está el viaje de Magallanes y el Cano representado en el original por una bandita de oro es realmente eso un camino dorado para la humanidad y hemos superado a todos los antiguos fíjense lo que dice en el libro de Martín Cortés que es uno de los grandes manuales de navegación del siglo XVI cuando en su proemio al emperador le dice no es de callar que se hayan descubierto tierras e islas tan ignotas que jamás cosmógrafos y geógrafos e historiadores supieron de ella y los vuestros las tienen holladas y medidas a pasos si los antiguos alcanzaran lo que los modernos alcanzan no estuvieran por descubrir las indias somos muy superiores y además fíjense otra cosa en el Atlas Miller hay todavía monstruos el viaje de Magallanes y el Cano empieza a significar el final de los monstruos todavía tenemos aquí como esta especie de grifos o arpías aquí hay dragones ¿qué es la ciencia moderna? ¿cómo empieza la ciencia moderna? clasificando animales y plantas el Beagle y Darwin bueno pues no es que esto sea todavía a ese nivel pero ya empiezan a ver la naturaleza con los ojos de un científico y fíjense lo que dice también Maximiliano Transilvano es de notar que estos nuestros españoles nunca hayan topado visto ni que haya habido ni haya los semejantes hombres monstruosos así que lo que los antiguos acerca de esto dijeron se debe tener por cosas fabulosas y falsas no solo sabemos más que los antiguos además los antiguos nos engañan nosotros somos el centro del mundo y otra consecuencia más no voy a poner más consecuencias esta es una imagen muy bonita del Pacífico de un portulano de Hesel-Heritz que está en la Biblioteca Nacional de Francia bueno con Magallanes se abre una nueva ruta marítima que será uno de los caminos de la globalización uno de ellos claro que esta ruta todavía no estaba lista demasiados viajes de ida sin vuelta salieron viajes directamente desde España después pero no volvieron el cano se fue con tres hermanos y un cuñado y él y sus hermanos y sus cuñados murieron en el viaje y no volvió ningún barco de la expedición de Loaiza que siguió la del cano así que hasta la segunda mitad del XVI no se pudo completar esta ruta y eso se hizo a través de México el Galeón de Manila a partir de Urdaneta de la segunda mitad del XVI irá desde Filipinas a México y de México pasará por tierra después al Atlántico pero claro Hernán Cortés está conquistando México al mismo tiempo que Magallanes está dando la vuelta al mundo hay que esperar a que México esté conquistado y México servirá de lugar de escala y de fuente de plata aquí tenemos a chinos a emperadores chinos del Códice Boxer y aquí tenemos una moneda de plata mexicana con acuñaciones chinas la plata mexicana invadió China tanto que la dinastía Ming cambió su sistema monetario del papel papel moneda que tenían los chinos a la plata porque los chinos lo que querían era plata los chinos no querían baratijas los chinos no querían cuchillos alemanes de los peores claro que no fíjense en esta célebre carta que el zamorín de Calicut es decir el rey de suelo de Calicut le dijo le envió para que se la enviara a don Manuel de Portugás se la dio a Vasco de Gama para que la enviara al rey en 1498 el año en que llega Vasco de Gama dice Vasco de Gama intentó darle eso unos capirotes colorados una serie de todas las viejas y le contestó el zamorín en mi tierra hay mucha canela jengibre y pimienta y muchas piedras preciosas y lo que quiero de la tuya es oro y plata y coral y escarlata no quiero otras cosas la plata americana fue el gran medio de cambio tanto que sin el descubrimiento de Colón tal vez el de Vasco de Gama hubiese sido inútil y en fin insisto que estoy terminando no les quiero cansar más aquí tenemos monedas de la época este es un real o colección de monedas este es un real de Carlos y Juana aquí tenemos también reales del siglo XVII estas aventuras tuvo esta aventura tuvo un alto coste no solo un alto coste material no solo en maravedíes que también sino en vidas humanas aparte de los 50 desertores de la Nau San Antonio de los 200 hombres más o menos unos 250 las cifras varían que fueron en esta expedición solo una treintena regresaron vivos solo una treintena así que murió mucha gente aquí tienen ustedes un documento realmente impresionante es una lista del archivo de India de patronato 34 donde va mostrando a los distintos componentes de la expedición y cómo se va tachando su nombre cuando mueren aquí tenemos la partida de función de Magallanes dice aquí a 27 días de dicho mes de abril mataron al capitán general Fernando de Magallanes unos indios en una isla que se dice Mactán yendo el dicho Fernando de Magallanes a pelear con los dichos indios partida de función de Magallanes ¿importó mucho la muerte de estos hombres? ¿importó mucho al emperador? yo creo que no Maximiliano Tansilvano dice considerando al emperador que lo que se podía aventurar en hacer una armada era poco en comparación del interés que se esperaba mandó a parejar de su fisco cinco naves que es poco cinco naves y unos pocos desgraciados de marineros eso no es mucho hay que tener en cuenta que la sangre es la argamasa con la que se construyen muchos imperios y tal vez los marineros lo sabían pero se aventuraron el mar siempre ha sido una apuesta una apuesta muy arriesgada y no tuvieron en cuenta la frase de Fray Antonio de Guevara la mar es mina a do mucho se hacen ricos y cementerio a do infinitos están enterrados y voy a terminar con una pequeña casi una broma pero en fin esta es la nueva historia navegando a mí me gustaría que considerásemos que ese periplo que descubrió el mundo entero no es algo que tenemos que poner en los anaqueles de la historia en el mal sentido de la palabra ya antiguo esto no vale nada porque nosotros también tenemos naves espaciales pero naves y también tenemos astronautas es decir nautas de las estrellas el espacio exterior yo creo que es nuestro nuevo mar tenebroso y las estrellas son nuestro nuevo plus ultra así que tenemos muchos horizontes que descubrir y muchos mapas más que dibujar de estas expediciones no solamente las tendremos que admirar tendremos también que aprender mucho muchas gracias por su atención gracias Gracias.